En la mañana del 29 de mayo de 1969, miles de obreros cordobeses abandonan sus lugares de trabajo y comienzan a marchar hacia el centro de la ciudad para protestar contra las políticas de represión y ajuste impuestas por la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. Al paso de la movilización, estudiantes y ciudadanos comunes se suman a las múltiples columnas. Pero mientras la multitud avanza, las fuerzas de seguridad salen a su encuentro y lo reprimen violentamente. Los manifestantes hacen frente a la policía y en pocos minutos, la furia contenida de la población transforma la protesta en un verdadero levantamiento popular. El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a este. Creo que son las palabras y que las imágenes son elocuentes. Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla y las fuerzas policiales, desbordadas, deciden acuartelarse. Córdoba queda en manos de sus habitantes, quienes a partir de ese momento descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales. Con el paso de las horas, el panorama en el centro demuestra la verdadera magnitud de lo acontecido. Comercios con vidrieras rotas, automóviles y colectivos tumbados en las calles, arrasados por el fuego de las Molotov. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena a las fuerzas del ejército y de gendarmería ocupar la ciudad. Aquí vamos a avanzar en plena avenida Colón a efectivos de la gendarmería. Recién al día siguiente, los militares logran tomar el control de la ciudad. Cientos de personas son detenidas y hay un número indefinido de muertos y heridos. Por varios días, Córdoba mantiene el aspecto de una ciudad devastada por los efectos de una catástrofe. Sin embargo, el ánimo de los cordobeses es el mejor. Pese a la represión, han salido a la calle y se han pronunciado contra la dictadura. Algunos aviones sobrevuelan todavía la ciudad, entre tanto, abajo, la ciudad muestra la imagen del caos. Bautizado como el cordobazo, este verdadero levantamiento popular será el principio del fin de la autodenominada Revolución Argentina.